La fruta y fruta gaita La fruta y fruta gaita La fruta y fruta y fruta gaita La fruta y fruta y fruta gaita La fruta y fruta y fruta y fruta gaita La fruta y fruta y fruta y fruta gaita La fruta y fruta y fruta y fruta gaita Queremos decirles que pese a los problemas climatológicos del tiempo Hemos tenido problemas en el tema de sequía principalmente Hemos tenido problemas legalizados Fundamentalmente con el tema de la ciudad Pero gracias a la reunión En coordinación de la Secretaría de Producción En coordinación de nuestros hermanos productores De los diferentes distritos y comunidades Hemos podido llevar adelante esta feria Para que nuestros hermanos potosinos Nuestras hermanas potosinas Puedan visitarnos este 9 de marzo Es un día viernes Que estamos a dos horas de camino a Punta Gaita Para que puedan servirse, puedan probar esta fruta fresca Les estaremos esperando que vayan nosotros Con los brazos abiertos Con esa calidez siempre humana que tenemos Y sobre todo puedan venir En los medios de comunicación A difundir esta actividad Que tan importante es para nosotros Vamos a tener más de 500 expositores En esta feria Que para nosotros, en el departamento Es realmente importante Y agradecer por todo el apoyo que hace siempre Nuestro hermano presidente En los diferentes proyectos Para paliar la solución al problema de la sequía Darles siempre la seguridad alimentaria A través de los proyectos de Ciego Y agradecer también a nuestro hermano gobernador Por ayudarnos en los diferentes proyectos Y que dar siempre beneficio a las diferentes comunidades La feria que vamos a tener este fin de semana Con seguridad va a la gente que va a visitar 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 Es un apoyo más que hacernos con la gobernación Juntamente al municipio Porque ese es el trabajo que se debe demostrar Ese es el empuje que debemos alzar Para poder llevar adelante Principalmente en nuestro municipio En nuestra provincia En nuestro departamento Y en el centro Y en nuestro departamento ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.